Este, algo que se hizo público el día viernes fue también este, el área donde se encuentra trabajando el señor Oscar Castillo que sufre de depresión. Es su población la que... No, sí, este, casualmente me enteré de que está trabajando, bueno, para mí no es recién enterarme porque sabemos de que ya bastante tiempo él está trabajando así en el, en los barrios, en barrer las calles de Santiago de Cao, ¿no? Y ahora a mí me llama la atención, ¿no?, de que ya este tiene mucho tiempo barriendo y recién vienen a reclamar, a decir, ¿no?, de que cómo puede ser posible de que él esté trabajando porque sufre de depresión, ¿no? Yo conversaba, este, he estado conversando el día de ayer con el secretario general del sindicato, juntamente con la profesora Rosa hemos conversado con él y le decíamos porque yo, este, les puedo decir que Oscar es mi gran amigo, amigo de, hemos conocido desde, este, en los estudios del Manuel Arevalo, ¿no?, y ha sido un joven muy bueno, muy amigable, ¿no?, este, todos lo hemos conocido en Santiago de Cao, todo el mundo nos conocemos, ¿no?, y, este, cayó enfermo, ¿no?, con su depresión, estuvo internado, ¿no? ¿Usted avala que esté por las calles y hay mucha gente, los vecinos que no, bueno, como vecinos no decían eso? Sí, este, entiendo yo, yo como madre entiendo, ¿no?, de que no puede ser de que tenga mi hijo y lo manden a estar, este, barriendo las calles, ¿no?, pero, este, he sabido yo, he sabido de que se ha conversado con él, han conversado el secretario general del sindicato y le dijo, ¿no?, y entonces él ha dicho que está muy contento barriendo, barriendo las calles, está muy contento porque, este, conversa con la gente, conversa, ¿no?, Entonces, yo, mire, casualmente yo he tomado, este, mucho interés en este caso, porque, como les vuelvo a decir, Osquitar es mi amigo, mi gran amigo, ¿no?, y, entonces, este, hemos conversado con la profesora Rosa, las dos, porque ella también es madre de familia, y vamos a ver la solución para solucionar este problema del caso de, de nuestro amigo Oscar, este, sí. Oscar Castillo, en Santiago de Cao, que, de alguna manera, ha conmocionado al pueblo. Exactamente, está conmocionado, conozco a Oscar de las campañas, incluso, disculpe, gestiones anteriores, y, justamente, es, hemos tenido una conversación con el secretario general, ¿no?, ¿no?, los trabajadores, junto a la regidora Mónica Canchanching, porque soy mujer, soy madre, soy maestra, ¿verdad?, y nos, también, nos llama, ¿qué te puedo decir?, pues, también el estado psicológico, en la cual este trabajador, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, y tiene que trabajar, tiene que producir, porque también su familia de esto tiene que vivir. Pero, ¿qué, qué importante es que también se dé, por ejemplo, lo que es la convivencia y las relaciones interpersonales que debe haber, la mayor comunicación con la población, con sus seres queridos? Yo creo, yo creo que se va a tomar en cuenta esto, y lo que nosotros buscamos es que, realmente, Oscar tenga calidad de vida. Y que se derive un área de trabajo, pues, previo a un informe de un psiquiatra, ¿no? Lógicamente, me parece que esto no es de esta gestión, ya con las gestiones anteriores, creo que tengo, he visto a Oscar también, realizando trabajos, incluso barriendo, en la gestión, incluso hasta recojo de basura, porque he visto. Y vamos a tomar esto, nuevamente, pues, para que tenga mejor calidad. Es un trabajador, merece respeto, estamos justamente acá revalorando, ¿no?, la labor del trabajador, porque tiene que ser así. Bueno, este, yo más o menos había escuchado, de verdad, este, quizás por, por, sé que de Santiago no estoy muy enterado, de verdad, vio que yo más, este, estoy en Chiquito y a veces voy, pocos conozco los trabajadores, a veces no sé quién son los trabajadores, o qué, qué deficiencia tienen, ¿no?, pero sí es un poco de, yo creo que deberíamos, este, ver, este, cómo están, al año mínimo tienen que ser sus exámenes médicos, así como cualquier empresa, ¿no?, este, sería bueno conversar, vamos a conversar con la área de gerencia, ¿no?, sé que puede ser preocupante este tema, pero vamos a ver, este, señor. Estuvo, recuerdo, cuando ingresamos trabajando en un observatorio, ahí, este, en recepción, también estuve en el almacén, hoy en día, bueno, este, me enteré que está trabajando en lo que es limpieza de calles, ¿no?, también, también escuché al gerente municipal, donde él manifiesta que hay un informe de parte de la psicóloga de la municipalidad, en donde manifiesta que sería, que es, este, factible que él esté trabajando en lo que es limpieza para que tenga más contacto con la población, ¿no?, hoy día, justamente, lunes, voy a personarme junto con, bueno, con los regidores, o, por favor, personal a la señora, este, psicóloga, para que me muestre el informe, ¿no?, en donde ella manifiesta que el señor puede, ¿no?, este, ejercer este tipo de funciones. ¿Y cómo va a haber un informe? Y yo no sé por qué el gerente manifiesta eso si no hay un informe, tendría que haber un informe, ¿no?, donde manifiesta que él puede ejercer este tipo de funciones, porque él tiene un tema delicado, más allá de que sabemos que el estar en contacto con la población lo ayuda de forma personal, no eso sí, ni negarlo. Pero hay varias áreas donde puede estar en contacto con la población. Exacto, no necesariamente, este, de repente, variando en las calles, recordemos de que ahorita es un, es un, estamos en verano, y el clima es de verdad, este, caluroso, ¿no?, entonces, este, él tiene un tipo de problemas y sería bueno tener un área donde él pueda... No, de todas maneras, hoy llego a Cartabio, hablo con la señora psicóloga, le pido el informe, ¿no?, para ver qué es lo que ella manifiesta, ¿no?